El detenido ha mencionado que en ningún momento le ha robado a la persona que lo acusa. O sea que yo iba pasando y él me agarró, me agarró con una pistola y me agarraron tres. Me soltaron unos tiros y yo porque me les iba a correr y no les digo nada. Dice que fue usted quien cometió el robo con Ford. No. Más bien fue usted. Más bien a mí me dijo que andaba buscando otros dos. Otros dos. Que le robaron. Que le robaron supuestamente. ¿Y dónde se estuvo ese enfrentamiento? Ahí en Monjara. ¿Hace cuánto? Eso fue ayer. Ayer como a las ocho de la mañana. O sea, no es que usted le quiso robar a él. No, no. ¿Y dónde, en qué punto exactamente? Es que él ya me había agarrado una vez y me había golpeado todo y yo no le dije nada. Y yo pasé por ahí buscándolo a él. ¿Ayer? Sí, ayer. Y entonces, y él me salió con dos muchachos armados. Sí, armados. ¿Son vecinos? Sí, somos vecinos. ¿Y a qué se dedica? Yo voy al bañil. Al bañil. ¿Al bañil? Sí. Sí. Considera que el presunto afectado lo está acusando injustamente. Le han metido tres veces. ¿A la casa? Sí. ¿Cree que es usted? Sí, cree que soy yo. Pero... ¿Qué barrio de Mojarapid? La Reserva. ¿Y él? Él vive en el San José. ¿Y el San José? Sí, pero están pegados los barrios. ¿Y el San José? Sí. Sí. ¿Nunca le ha robado? ¿Cree usted que lo esté confundiendo? Sí. Ahí se va. Tal vez primero Dios se dé cuenta quién fue el hecho. Sí. ¿Descedentes han estado limpios? Sí. No, es primera vez que yo estoy aquí. Sí. Sí, ayer como a la noche de la mañana. ¿A usted lo agarraron a tiro? Sí. Sí. Me agarraron a tiro. ¿Y le hicieron cuando le pegaron el culo? No. Pero cuando me agarraron me dieron con un machete. ¿Y eso fue en la calle? Sí, en la calle. ¿Qué iba pasando? Sí. ¿Llegó a buscarlo a él? Sí, no. O sea, que iba pasando. Como por ahí tengo que pasar yo siempre. Ay, me dije, le dije que aquí andas vos. Y me empezó a insultarme. ¿Y se agarraron? Sí, yo normal. ¿Cómo fue su captura? Ahí me agarraron en la calle y me amarraron. Sí, yo me dejé amarrar. Sí, me dejé amarrar, pues. Sí, yo no lo he dejado. Sí, yo no lo he dejado. Sí, yo no lo he dejado. Selvin Aníbal Mejía Álvarez esperaba en audiencia indagatoria salir libre. Para Metro, TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.